The Bellys from Belly Bean Bonnie, Bellys ¿Dónde está todo el mundo? Ni idea, está todo muy tranquilo Demasiado tranquilo diría yo Hola Beth Hola Bonnie ¿Por casualidad sabes dónde están nuestros queridos Bellys? Ni idea, ¿dónde estarán? Me parece que esto es un caso para Bonnie Watson y Beth Holmes Hay que buscar huellas querida Bonnie Pistas que nos lleven a dónde están los Bellys Este pañal compu todavía está caliente Si está calentito, eso quiere decir que los Bellys están cerca Efectivamente Belly Becky, esto es una buena pista Eso quiere decir que los Bellys están cerca Muy, muy cerca Aquí hay una grieta Los Bellys podrían haberse colado por aquí Elemental, querida Bonnie Pero es una grieta que han hecho los Beast Y no hay ningún rastro de que los Bellys hayan pasado por ahí Pero, ¿hueles eso? Huele a pedete Eso solo quiere decir que los Bellys han ido por esa dirección Mira estas huellas Está muy claro que estas huellas solo pueden ser de Bellys Papilla de fresa y chocolate Eso quiere decir que los Bellys están cerca Muy cerca Vamos Aquí están, misterio resuelto Y qué lío tienen armado Aunque se lo están pasando, Pipa Un momento ¿No te parece un poco raro que los Bellys estén tan juntos? Efectivamente, creo que ya sabéis lo que está a punto de pasar ¡Un nuevo Belly! ¡Ay, madre! ¡Qué emoción! ¿Quién será? Os presento a los nuevos Bellys Messi Mash ¡Ahí va! Y no solo es un Belly, son tres Pero además Nunca había visto un Belly en forma de bote Bueno, Bonnie Es que técnicamente los Bellys están dentro del bote Y no son el bote Ah, sí Claro Huelen a papilla de fresa, chocolate y arándanos Aunque Están un poco sucios, ¿no? Efectivamente Van tan sucios que no sabemos ni cómo se llaman Mmm, nuevo misterio en Bellyville ¿Cómo se llamarán estos Bellys? Bellys Messi Mash Sí Eso ha dicho antes Belly Techie Ya, pero ¿A qué no ha dicho cómo se llaman cada uno de ellos? Eso no lo sabemos Eso ni idea Os doy una pista Van sucios Pero llevan sus propias esponjitas para limpiarlos Igual si los limpiáis Podremos saber quiénes son Bueno, pues ya están limpitas ¡Qué bien! ¡Al fin! ¡Y son preciosas! Efectivamente Los nuevos Bellys son Mini Punky Mini Blinky Y Mini Peppa Belly Bunny Belly Bunny Hula Hop Hula Hop Otro misterio resuelto por Beth Holmes y Bonnie Watson Detecto algo Los Bellys también quieren jugar a los detectives Vale Pero es que para eso necesitamos ¡Un nuevo misterio! Los Bellys dicen que tienen un nuevo misterio que necesita resolverse ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¡Roll y roll! ¡Roll y roll! Los Bellys se preguntan cuántas plumas tiene Belly Becky Muchas, muchas Tengo muchas ¡Hala, ya está! Misterio resuelto Pero Belly Becky Muchas no es un número Claro ¡Bajaos, por favor! Que me hacéis cosquillas Calma, Belly Becky Que si no cuentan tus plumas No podrán resolver el misterio ¿Pero los Bellys saben contar? Hasta tres saben contar Más no ¿Y eso cómo lo sabes? ¡Ay! ¿Por qué no me están contando las plumas? ¡Me las están arrancando! ¡Ay, ay! Así no se cuenta ¡Ay! ¡Ayuda! ¡De Bellys! ¡From Belly Bill! ¡Jejejeje!